Ojos negros de dulce y musa gracia Escondiendo un mar de placer Tu libertad me molesta Pues yo solo te quiero tener Tu presencia me sonroja Ruborizas mi razón Y por más que te ensayo Me presionas mi falta de valor Si pudieras Darte cuenta De tanta ternura A mi Te apocateo de tu cuerpo Y tu forma de mirar Provócame un deseo que quisiera descargar Y tu palita Acordes y me un poco más Haces que me vaya y que no pueda respirar Y cuando razón Lo distante Que ahí estás Quisiera tocarte Con mi soledad Si pudieras Darte cuenta De tanta ternura En mi El coqueteo de tu cuerpo Y tu forma de mirar Provócame un deseo que quisiera descargar Y tu palita Acordes y me un poco más Haces que me vaya y que no pueda respirar El coqueteo de tu cuerpo Y tu forma de mirar Provócame un deseo que quisiera descargar Y tu palita Acordes y me un poco más Haces que me vaya y que no pueda respirar Si pudieras Darte cuenta De tanta ternura En mi El coqueteo de tu cuerpo Tu forma de mirar Provócame un deseo que quisiera descargar Y tu palita Acordes y me un poco más Haces que me vaya y que no pueda respirar El coqueteo de tu cuerpo Y tu forma de mirar Provócame un deseo que quisiera descargar Y tu palita Acordes y me un poco más Haces que me vaya y que no pueda respirar El coqueteo de tu cuerpo El coqueteo de tu cuerpo Y tu forma de mirar Provócame un deseo que quisiera descargar Y tu palita Acordes y me un poco más Haces que me vaya y que no pueda respirar El coqueteo de tu cuerpo Y tu forma de mirar Provócame un deseo que quisiera descargar Y tu palita Acordes y me un poco más Haces que me vaya y que no pueda respirar